Hay cosas que te hacen tranquilar ¿Aló? Hola Jimena, soy Carlos, el personal trainer Y cosas que te hacen tranquilar mucho más ¡Aquí! Hola Jimena, puede ganar aquí Respires nasales, respira mejor, abre tus ojos nasales para que respires por la nariz Indútenla boca, aude saldo el flujo del aire hasta el 31% Alígara con gestión nasal y reduce los ruidos Y respira mejor, ponerme mejor ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Solo hay un sabor que te transporta directamente al trópico ¡Gem! Un sabor trópico Y prueba también la nueva Gem Life ¡Guau! 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 Gracias.